Me quiero casar, dice suéltala Todas las cosas bonitas, todas las cosas bonitas Son las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras, ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Por esa cara preciosa y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi reina Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Es por eso que te quiero Que me siento tan dichoso Y me vas a disculpar Por esa cara preciosa Y esa boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi reina Que ya me quiero casar ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Puadre, su señora, vien! ¡Si no hay actitud no sirve Regal otra vez a pagón! ¡De progreso, ni un patán, profesor de que tres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!